La canción que necesito Suena la historia triste La melancolidad Y acaricias que no di jamás Y cuando estás cerca de mí La canción que necesito Suena el amor bonito A pasión, sorpresa Al regalo que aún no hay Oh, me vas sin mí ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde va tu amor? Tu corazón y tu promesa ¿A dónde vas? Si ahora es cierto que te vas La canción que necesito Para ahogar mi pena Suena un solito Que se muere despacito ¿A dónde vas sin mí? 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 Tu corazón y tu promesa Voy a buscar una canción ¿A dónde me haga daño ¡A dónde vas sin mí? ¿Adónde vas sin mí? ¿Adónde va tu corazón? ¿Adónde va tu corazón sin ti? ¿Adónde va tu corazón?